Sube las manitos, porque se sufre, se llora y se aprende mi amor Que personajes, como duele no decirte Amor, amor, que te amo pero está prohibido Amor, amor, yo ya he estado enamorada Y esa persona no soy yo Amor, como le digo a mi corazón Que tú me tienes como un amigo más Que soy entre la espada y la pared Amor, de quien me tuve que enamorar Amor es de novela, amor imposible El que siente deseos de ti irresistibles Amor es de novela, amor tan callado Y el de tu amigo más fiel y enamorado Yo conozco tus secretos Amor, amor, me confiesas como son sus besos Amor, amor, y yo muriéndome de ganas por ocupar ese lugar Amor, amor, esa locura de amarte así Estás bajo llave en mi corazón Amor, amor, enamorado, amor, y yo conozco ti Porque tuviste que conocerme a él Y no enamorarte antes de mí Amor, 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 y yo conozco a él Amor tan callado, el de tu amigo Marcel y enamorado